¡Ay! A mí me ha engañado que cuando fuimos a la campaña tenía lamentación La cárcel es un cementerio de hombres vivos Yo tengo 12 años de mi vida perdido Pagando una condena por una menor la mano Te juro que si la agarro a malas de mi parro Bueno fui yo, bueno fui yo Fue Griselito que se la comió Bueno fui yo, bueno fui yo Fue Nimo que se la comió ¿Qué es lo que quiere ese parigüeyo? ¿El penal de la victoria o la cárcel de Nazario? ¿Qué es lo que quiere ese parigüeyo? ¿El penal de la victoria o la cárcel de Nazario? Estos viverones están metiendo las menores A los tiguerones, a los balones En el palacio de justicia y tú ves todos los llorones Y cuando me canta muerte se le engaño pantalones El chico está menor Ya ves a que sabes que negocio más redondo Pa' mamá y pa' papá Cuando tú lo agarres, mata la escala Ni teléfono ni dirección, no le de nada Un picapollo chiquito parece que está menor Cuando tú le abres un pulito y un tostón Un picapollo chiquito parece que está menor Cuando tú le abres un pulito y un tostón No me importa que estas contas que teniente Yo también los chicas en la cabeza del puente El chico ahora se echa en la boca ¡Suscríbete al canal!